Y para el subsecretario Encinas, presidente, la situación de los indígenas triquis que mantienen bloqueado el eje central en la capital del país, tenemos entendido que ya hubo reuniones con los líderes de aquella comunidad, usted ya fue a la zona, pero son niños y mujeres principalmente los que están a la intemperie, están padeciendo hambre, frío, ahora que ya se registraron algunas lluvias, pues vimos escenas de algunos niños que andan, pues sí, padeciendo prácticamente en la Ciudad de México lo que podrían estar resguardados en su tierra, en su comunidad, que ha sido violentada. Sí, lo voy a explicar, Alejandro. Nada más quiero decir, para contextualizar, para tener todos los elementos. Es una confrontación que se da de tiempo atrás en los pueblos triquis. Hay cuando menos tres organizaciones, los que están aquí es una organización y hay dos organizaciones más. Entonces, no se trata de buenos y de malos. son conflictos complejos que se tienen que ir atendiendo a partir del convencimiento, de la conciliación, del perdón, acuerdos de paz que llevan tiempo. Y yo, antes de darle la palabra a Alejandro, quise hablar sobre este tema para al mismo tiempo convocar a los dirigentes, porque es muy doloroso y si uno es sensible le duele, le duele, el ver a niñas, a niños padeciendo, sufriendo, pero es por discrepancias arriba, sobre todo de dirigentes. Entonces, hacer un llamado a que todos ayuden para que podamos conseguir la paz, que ya no haya agresiones, que no haya violencia. porque si hay una protesta aquí, pues nosotros no vamos a ir en contra de los otros dos grupos o en contra de las otras dos organizaciones. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es sentarlos y mediante el diálogo con compromiso llegar a acuerdos, porque los otros, ¿qué nos pedirían?, que no les hiciéramos caso a los que están aquí, o que si están tomando una calle, se les desaloje, no lo vamos a hacer, porque no usamos la fuerza, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Pero que no se vea que es un asunto solo de falta de atención de parte del gobierno. Es un asunto complejo. Por ejemplo, han habido asesinatos desplazados de comunidades y yo creo que podemos lograr un acuerdo de paz, pero todos necesitan ayudar. Y ahora sí, Alejandro, que nos explique, porque sí lo ha estado atendiendo. Gracias. Bueno, señor presidente. Bueno, hemos mantenido una relación permanente con los representantes de las cuatro organizaciones de la región Triqui. Lamentablemente no hemos podido consolidar la mesa para construir un proceso de paz. Y eso tiene que ver particularmente porque teniendo el acuerdo con el Multi, que son quienes se encuentran aquí en la Ciudad de México, ellos decidieron no presentarse. A la reunión que ellos mismos propusieron y que llevamos a cabo aquí en Palacio Nacional. Independientemente de ello, hemos mantenido permanentemente la comunicación y también la atención a los grupos desplazados, principalmente la comunidad de Yosuyusi. E incluso, como parte de la sede de Gobernación, hemos estado ya en Tierra Blanca buscando generar las condiciones para un retorno seguro. Es más, hay un campamento ya establecido de la Guardia Nacional en el entronque de la carrera de Yosuyusi y Tierra Blanca en la comunidad de Carrizal. De modo tal que ahí seguimos trabajando, se brindó el apoyo humanitario, la atención médica, se ha brindado el registro de condición de víctimas, el Registro Nacional de Víctimas de la Comisión de Cultura de Atención a Víctimas, se les ha brindado atención jurídica, prácticamente se ha convenido y cumplido todo lo que habíamos señalado. Y tenemos que dejar las condiciones para ese retorno seguro y evitar que una actuación indebida de la autoridad genere más violencia. Y no vamos a apoyar a ninguno de los grupos, todos tienen que coadyuvar y esperemos que haya sensibilidad de los dirigentes también para no desgastar y exponer a la propia comunidad. Lo que nos comentan es que se mantienen en la comunidad de Tierra Blanca personas que fueron las que entraron armadas a la comunidad y desplazaron a estas personas. Así es, hay ese sector y hay también los habitantes de Tierra Blanca que pertenecen a otra organización o a otras dos organizaciones. Es un problema que surgió tras la muerte, la pérdida, lamentablemente, de representantes de la comunidad y eso abrió un conflicto interno entre las distintas organizaciones. Y por eso es importante construir ese proceso de paz, porque el hecho de una intervención de presencia de la Guardia Nacional no necesariamente resuelve el riesgo de violencia entre las propias comunidades. Tiene que haber un acuerdo que permita reconciliación y que todos puedan vivir en paz, no solo en Tierra Blanca, sino en muchas regiones de esta zona triqui. ¿Hay fecha para una próxima cita, reunión? Pues todos los días hay comunicación con ellos. No hemos perdido el contacto y la comunicación. Estamos desahogando muchas de sus preocupaciones. Ayer mismo nos reunimos con el nuevo fiscal del Estado de Oaxaca a analizar la situación de los posos penales que tienen abiertos dirigentes de todas las organizaciones. Y, por supuesto, es uno de los temas que mayor tensión genera. Gracias, subsecretario. Gracias. 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 Gracias.